¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carra cortada! El Padrino Una de estas ¡Vieja! ¡Carra cortada! ¡Le pedí! ¡Ah! Tomá, puto Calles peligrosas ¿Qué? Al lado, boludo ¿Qué bien es esto? Esta es mi película favorita, boludo ¿Y no sabe cómo se llama? Titanes del Pacífico ¿Pacífico Ring? No, 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 no Sí, Pacific Ring ¿La tengo que ver? Está agudo Los Locos Adams ¿Cómo se llama esta, Sabri? Morticia Vamos Los Locos Adams Hola, familia Adams ¡Ay! Terminadito ¡No! ¿O de Gemela más vieja? ¿Un papá algo? ¿O el superhéroe? No, ahí está Dice Un detective en el Kinder ¿Cómo saben esas cosas? Bueno, Sabri Capitán América 1 Sí, señor Rojo Capitán América El primer vencedor The Fierce Avenger ¿Y esto es? ¿Esto qué es? ¿Batman? The Rock, dicen La Roca La única Roca que conozco Es la Roca Johnson Ah, mentiroso, mentiroso ¿Qué te gusta? ¿Peliculón? ¿Qué? Peliculón, hija de puta Odio las películas de ese actor Todas No, no, no Ay, mirá la cara de gordo Por favor, kitiala Kitiala, por favor No me gusta Odio las películas de ese actor Todas Y los felicitamos ¡Nunca vuelva! ¡Eh! ¿Mentiroso? No me gusta, perdón ¡Ay! Dirty Dancing Dirty Dancing, ¿no? Baile Caliente Con Patrick Swice Eh... ¿19... ¿Cómo es? ¿1918? Creo que sí ¡Ay, al lado! La balada del pistolero La balada del pistolero O Desperado ¿Por qué Desperado? ¿Qué es Desperado, boludo? ¿Qué es esto, boludo? Esto no sé qué es, ¿eh? Es igual No, no tengo ni idea Que era esto Eh... Harley Quinn Aves de presa Aves de presa ¿Y? Ah, no, no es Harley Quinn Es verdad Ah, esto es Los Nuevos Mutantes De Ño Mutantes Los Nuevos Mutantes ¿Ese es donde el culo de borrita? El primer para conocido Yo soy muy mala Esto es Drácula 10 cosas Este se muerió, boludo Se muerió Hit Ledger este Es el Joker Es el Joker que aparece Vestido de enfermera Que explota todo atrás ¿Qué es esto? La casa de papel La pirámide La pirámide No, mirá este Michael Douglas No sé qué es esto, boludo The Game Ah, Terminator 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 No, de las últimas Sí Terminator Destino Oculto Destino Oculto Esta es la última en realidad, ¿no? Una de las últimas No, no es la última ¿Star Trek? No, Star Trek no es O sí No Starship Troopers ¿Qué es esto, boludo? Tú te la Ah, esta es un peliculón ¿Cómo se llama? Que este tiene su primera vez Con una gorda, muy gorda Sí, sí, sí Sí, sí Sí, es nefasta Pero es buenísima ¿Pero cómo se llama? Ah, uno de viajes censurados Esa Viajes censurados Viajes censurados Roadtrip Es buenísima, mira esta peli Es muy buena Che, ¿era fachero de Capribe? Sí, sí Siempre fue fachero Sigue siendo Lo Diario de un rebelde Mirá Batman O sea, esta es la de nuevo La nueva No es Batman, boludo No es Batman No vi Batman, perdóname Lo dije por decir Ah, este es Un príncipe en Nueva York 2 Un príncipe en Nueva York 2 O el rey de Zamunda Zamunda Muy bueno Mucho Esa Sí, bueno Sí, 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 Mulán Pero Sí, me regreso Porque en Mulán En Mulán Live Action No, está mucho Así Eh, ya lo leto Pregunta delgado Boludo Requiere un jorde Amigo, ya lo leto Raquítico ¿Qué le pasó? Requiem ¿Sí? Por un sueño ¡Ah! Jóvenes brujas No la vi Jóvenes brujas O jóvenes y brujas Ajá, es buena Eh, Monster Hunter No la vi Eso tampoco Yo estoy indignado Con los diálogos De películas que se sabe El gordo Películas insignificantes, chicos Soul Spoiler, se muere No Soul Yo la vi ¿Esto qué es? Torrente 2 Ah, esta es la española Boludo Ah Eh Este se pegó un corchazo El diablo metió la mano El diablo metió la mano El diablo metió la mano Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Ah Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Y en España Olvídate de mí Olvídate de mí Shazam Shazam Sayan Satura 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 Plan de escape O la fuga Creo que plan de escape Sí Plan de escape Está buena esta película No sé, pero a Matt Welberg lo amo Me rebusta Ay, Sabri la vimos Sabri Sí, tengo un flashback Esto ya me lo hice y no me acuerdo Y me vuelvo a olvidar Sé que es un nombre raro para acordarme ¿Esto es? Entre navajas y secretos Entre navajas y secretos Sí Esas películas que hay un asesinato, creo Si no me equivoco, viste Ahí está la familia Harry Potter Estaban buscando un horror cruz La cumpla Había que vestirse de civil ese día, ola Eh, Brad Pitt, bebé Slippers Slippers Dormidores ¿No es de té? Por burro Mi amigo Mike Mi amigo Juaco, mirá ¿Qué onda con vos, gato? No, el meme Eh, ¿qué es esto? American Psycho American Psycho No, no tengo idea American Psycho Ah, eh, Rango No la vi esta Yo tampoco Rango Super cool Ay, mirá La novia de T'Challa ¿Te diste cuenta? Nosotros Nosotros No, ni me acuerdo Eh Rambo No es Rambo ¿No es Rambo? No, hay que ver Detreador, boludo ¿Cómo va a ser Rambo? Si Rambo tenía el pelo largo Y no era No, bueno ¿Te dejas en paz? Eh... Scream ¿De agenda urbana? No, amigo Esta película me da un creepy a mí La máscara de algo La cara dura Máscara Ahí está Austin Power Nunca supe de qué se trata Tampoco la vi Annabelle Ah, sé Qué miedo Annabelle Yeah ¿Por qué Jean-Claude Van Damme Tiene el pelo largo? Operación Cacería No, Operación Cacería ¿Cómo sabían? Ah Se abre cuando se se levante Esto es Casino Casino Royale Ay, la concha Tom Holland Asesino Cherry Cherry Spider-Man Venom Venom Tom Hardy Sí, granote Duro Mirá si Pues yo mirá eso No Andá, mordé La pelotuda Ah, amor ciego Buenísima Él se enamora No, él se enamora de esta Pero esta en realidad Era hipergordo Sí Ay, era buenísima Esta peli Le está tocando el bulto Voldemort Sí Tocando el bulto No, Voldemort Así arrancó Voldemort Antes de que pierda la nariz El dragón rojo Che, ¿estás viendo mucho Shrek últimamente? No, por ¿Y este dragón rojo? Tocu, tocu No ¿Qué mierda es esto? J en sus sesiones de fotos El gordo cuando juega los cooperativos de PES Pero no es Zulander Es Bruno Es Bruno Esto es La lista de Schindler Esta ¿Esto es? Sí, esto Admiradora secreta Ah, bueno No tenés ni idea, ¿cuál es? No, esta historia pobrecita ¿Cómo lo voy a extrañar? Jota se murió hace como 15 años Jota lo va a extrañar hoy Ya se murió hace 10 años, Jota Hace 10 años que lo está extrañando Igual se ve Ah, claro, claro No, parece que se acordó hoy Entonces a partir de ahora Adelante lo va a extrañar Adelante no No No, Buggyman ¿Eso es? Buggyman No lo sé El hijo Ay, tiene una pasión No, no, no Esto es Uno llamado Nutting Hill Ah No Nada que ver La casa del lago La casa del lago ¿Qué tipo quería meter una? Otra vez en el lito Morbius No, no es Morbius esto Es pequeños detalles Pero esto tiene que ser antes que Morbius Ay Eh, Romeo debe morir Ramstein Pues esto Pretty Woman Novia fugitiva ¿Eh? Sí, pero estos dos hicieron dos películas juntos Cocodrilo Infierno en la tormenta Ah, sí Que se inundan todas las casas Y está el cocodrilo que entra en la casa ¿No la viste? Está buena Ah, de la trama policía Buenaza Buenaza Uy, perdón ¿Ocho millas? Ocho millas Qué peliculón Eh Apolo 11 Adastra El vaquero El club de los desahuciados O Dallas Buyers Club Desahuciados ¿Qué son desahuciados? Que están Huertos, ¿no? Ah, bueno El castillo Desde el infierno Sí Parecido, sí Parecido Uy, mirá, boludo Tom Hanks Qué locura, ¿no? Sí, estos tipos hacen películas de que nosotros somos un espermatozoides No estábamos ni en los planes nosotros Para recordar Nunca lo estuve igual No, bueno Ah, mirá, boludo Este es, eh Blajomalo No, que ahora es director Eh, Clint Eastwood ese Harry el sucio ¿Harry? No Encima me le pegó Harry el dirty, boludo Sí existe Harry el sucio, Potter ¿Esto es? Esa es la de baila, algo de bailar Ay, mi hermana veía estas pelis, boludo Honey Honey No, no Cheney, ¿tú no estás en ese, no? Eh, Todo Poderoso No, sí, señor O Todo Poderoso Esa sea de Dios, ¿no? Todo Poderoso, ¿no? Todo Poderoso Todo Poderoso O como Dios ¿Sabry no lo va a hacer porque es Jim Carrey, así que? No, no la ve Mirá, ¿Sabry? No, no ¿Cómo se llama? No, no es una estrella Oh La única peli de Bradley Cooper que hay que ver es Franco Tiro ¿Esto qué era? Siete malditos, dice el chap Los ocho más odiosos Ay, amigo, mirá lo joven que estaba esta actriz Sí, él estaba re joven Pero igual está, boludo Es abuso como la gente en el pasado Estaba más arruinado que ahora Pero es por la forma del pelo, boludo Por la ropa, sí Copycat Copycat Smelly cat, smelly cat ¿Y esto qué es? Willow 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 No, amigo ¿Sabes por qué tiene el pelo así? ¿Por qué? No, no lo digan Porque se penó con guascolate ¿Cómo te conozco, sucia de mierda, eh? Yo pensé igual Pero sí, tú lo digas, dice yo Sí, no sabían que estaba penado con Crema de extracto de hombres Ya sabes, si no tienes gel ¡Suscríbete al canal!